tomar acción. Tú quieres tomar acción, pero no puedes. Te pones metas, dices, ¿qué vas a hacer? Haces y haces y no logras concretar. ¿Por qué no logro tomar acción? Mujer, hoy vas a encontrar la respuesta. Yo te voy a dar el gran secreto para tomar acción. Existe un secreto y es el secreto más guardado del universo. Mentira, ¿sabe qué? Es bien fácil, es bien fácil. Lo que pasa es que a veces las cosas obvias y las cosas simples no las vemos porque ese gran secreto está dentro de tu corazón. Y ahí fue donde algún día me acuerdo que decían, es como una metáfora. No me la sé exactamente, pero quiero más o menos contarte la metáfora. Entonces dijeron, señor, ¿dónde guardamos este tesoro grande que tiene el hombre para que no lo encuentre? Y entonces hicieron todo una, o sea, lo metemos en un lado o en el otro y dijeron, no, guardémoslo dentro él mismo porque él va a buscar en todas partes y va a buscar afuera y él no lo va a encontrar porque él cree que está afuera y el gran secreto está dentro. Y ¿sabes dónde lo puso? En el corazón. Entonces, el gran secreto, el gran secreto, yo te lo voy a dar en varias partes, te voy a dar cuatro, pero te lo voy a enseñar desde la neurobiología. ¿Te gustaría, mujer? A ver, vamos a ver, vamos a ver, escríbeme. Yo soy una mujer de acción. Yo soy una mujer de acción y por sus acciones los conoceréis. Si te cuesta ser una mujer que le cuesta tomar acción, entonces vas a empezar. Cuaderno y lápiz. Esta es la primera acción. Vamos a colocar yo soy una mujer de acción. Bueno, escríbeme en los comentarios, por favor, y le pones un hashtag. 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 A ver. Yo no sé, mujeres, si ustedes están acá porque no estoy leyendo todavía los comentarios, pero vas a escribir este hashtag. Va a ser. Voy a escribirlo acá. Ay, yo sí lo voy a escribir porque yo sí soy una mujer de acción. Entonces, vamos a escribir. Yo soy, yo soy una mujer de acción. Es muy importante que tú digas yo soy. El gran secreto, el secreto más guardado del universo, ¿cuál es? Escríbame, Marimelda, yo quiero saber cuál es ese secreto. No se ría, Marimelda. Díganos el secreto. No los tenga así. No, pero es que yo necesito saber. Dígame, Marimelda, escríbame, sí, quiero saber cuál es el gran secreto. Mira, el primer secreto para, tengo varios, y quiero decirte, el secreto más grande del universo está en el yo soy. Te lo puse, yo soy, yo soy. Ay, Dios mío. Ilúmíname, Señor. Yo soy es el gran secreto, el gran secreto del universo es el yo soy. Yo soy una mujer de acción. Yo soy. No es yo seré. No es yo fui. No es yo era. No es yo soy. Y ese yo soy significa muchísimo para el cerebro. Yo soy. Yo soy. Ahora. ¿Por qué te da dificultad tomar acción? Porque ahora es que tienes que tomar el papel. Yo soy una mujer de acción. Ahora. ¿Dónde? Aquí. Ese es el gran secreto del universo. Yo soy una mujer de acción. Yo soy es una palabra de poder. Porque no hay. Si tú, mujer, estás ahí conmigo, te pones la mano en el corazón. Póngase las dos manos en el corazón. Y diga, yo soy. Yo soy. Yo soy. Es que yo soy. Yo soy. Este ser hermoso, maravilloso, que está aquí en la tierra. Yo soy. No hay nadie más aquí. Yo no. Bueno, veo a mi Dios. Veo mi luz. Veo mis ángeles. Veo mis guías espirituales. Pero yo soy la que tengo el cuerpo. Este cuerpo. Yo soy este cuerpo. Yo soy esta tecnología cuántica. Mire, mi amor, le digo una cosa. No hay una nave más bacana que esta. Yo soy. Y si tú, mujer, que estás ahí, haz este ejercicio, por favor. Yo necesito poner los pies en la tierra, mujer. Estás aquí con un cuerpo bello y hermoso. Tú eres maravillosa. Tú eres divina. Tú eres preciosa. Porque eres una energía linda. Pero necesito que actives. Yo soy una mujer de acción. Aquí y ahora. Y cuando tú dices aquí y ahora, tú estás en el infinito. Tú eres una mujer cuántica. ¿Por qué tú eras cuántica? Escríbeme dónde estás. Dime dónde estás. Estás en Perú. Estás en Honduras. ¿Cómo es que se llama? Emelina. Emelia. Está en Pería. Se me enreda la lengua de la emoción que tengo. Estoy muy emocionada. Estoy muy contenta. Porque ya encontré el secreto más guardado del universo. En Argentina. Emelina está en Honduras. Viviana está en México. Gracias por escribir, mujer. En Colombia, me dicen por acá. Están en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás? Yo soy colombiana. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, el secreto mayor guardado es ponga la mano en el pecho. Yo sé que suena maluco para sus oídos. Pero ponga la mano en el pecho, en su corazón. Ponga las dos manos. Cierre los ojos. Respire. Acuérdese de la técnica que le enseñé. Esto es de acción. Técnica 777. Pídese en la tierra. Aquí abajo. A eso vinimos. Ok. Eso, María. Eso, Marta. Chóqueme esos cinco. Yo soy una mujer de acción. Usted es capaz. Venga que yo voy a estar aquí. Venga que yo voy a estar acá. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Cierren los ojos, por favor, un momentico. Pongan los pies en la tierra. Toquen la tierra. Si se pueden quitar los zapatos. Miren, yo me quité los zapatos. No tengo zapatos con los pies descalzos para que toquen la tierra. Vinimos a la tierra en esta nave. Mire qué nave más bacana la que hay aquí. Una nave modelo 66. Nave modelo 66. ¿Qué modelo eres tú? Ok. Es que, Maribel, usted es mi necia. Listo. Ok, ya. Soy una nave cuántica. Yo soy... Yo soy... Yo soy tantas cosas maravillosas. Yo soy vida. Yo sentí vida en mi... En mi... En mi... En mi vida. En mi cuerpo. Yo soy modelo 88. Yo soy modelo 66. Escriba eso. Yo soy modelo 88. Frótese las manos. Yo sé que no puedes hacer todas las cosas a la vez. Entonces, vamos a... Vamos a... No me importa si escribes o no. Vamos a frotarnos las manos. Y fíjate... Como yo soy calor. Yo soy calor. Yo soy vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy... Yo soy la entrada. Yo soy... Es que yo soy... Es que es tan lindo ese yo soy. Y ese yo soy... Es el alfa y el omega. El principio y el fin. Y yo soy aquí y ahora una mujer de acción. Y yo soy... A mí me encanta... Esa... Este... Deme un segundito. El camino, la verdad y la vida. Me encanta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy todo eso. Entonces, cuando yo empiezo a generar ese yo soy, a poner los pies en la tierra, a entender que yo soy una nave cuántica. Soy una nave cuántica y le voy a comprobar por qué soy cuántica. Porque puedo comunicarme con usted, que está en Argentina. Porque puedo comunicarme con usted, que está en Honduras. Porque puedo comunicarme con usted, que está en México. Porque puedo comunicarme con toda la galaxia. Porque ni siquiera es la tierra galáctica. Somos galácticos. Somos... Pero tenemos una ventaja, que tenemos un cuerpo y este cuerpo vale, vale, vale. Que es que no tiene precio. No tiene precio. Vamos a ponerle precio al cuerpo. No tiene. No tiene. Esto no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar y es mi cuerpo. Hay cosas que el dinero no puede comprar y es tu cuerpo. Tú puedes rentar todo lo que quieras, pero cuando estás enfermo, tú no puedes rentar a una persona para que vaya y te reemplace a la cama del hospital. No lo puedes hacer. Es imposible. No se puede. Entonces, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy todo lo que puedo desear en este momento. Y yo sé que cuando tú pusiste la mano en el corazón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy luz. Yo soy vibración. Yo soy energía. Yo soy divina, preciosa, hermosa. Y yo soy una luz, una energía. Es que soy muy hermosa. Ay, divina, preciosa. Ahí es donde estás. Sentada con los ojos cerrados. Concentrada en tu respiración, toque su corazón. Es que en el corazón está el yo soy. En el corazón. El secreto más guardado del universo para tomar acción está en el yo soy, aquí y ahora. Somos eternas para siempre. Porque siempre estaré contigo, dice el Espíritu de Dios. Pero no, como lo estamos buscando afuera, afuera y salimos para la calle. A ver, no, 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 no. Quédese ahí. Siga, siga con su mano en el corazón. Siga diciendo, yo soy el alfa y el omega. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el principio y el fin. Yo soy la puerta que se abre para que entre la abundancia en este mundo. Ay, yo soy tan linda, yo soy tan hermosa, yo soy tan bendecida, tan agradecida. Yo soy lo más hermoso, lo más divino que ha pisado en esta tierra. Y entonces, María Melda, yo no siento eso. Pero yo le estoy diciendo, mi amor, créame a mí. María Melda, pero me dan ganas de llorar, pero créame a mí, que yo sé que Dios te ama a ti. Y que tú eres esa puerta, es una puerta muy estrecha por la que hay que pasar al reino de los cielos. Tan estrecha, tan estrecha, que es esta nariz hermosa, divina, preciosa. Nadie, nadie, ni tu hijo, ni tu esposo, ni yo siquiera. Ni siquiera yo puedo respirar por ti. Yo soy esa puerta estrecha, que es la respiración. Es que no lo entendemos, Dios mío, ¿por qué no entendemos? Nosotros estamos buscando, es que una puerta, y uno dice, ¿dónde está la puerta para entrar a Dios? Y yo no sé, yo no sé, yo no tengo idea. Es que yo soy esa puerta. Y es una puerta estrecha. Y no tiene sino un solo ojo, y es este ojo. Entonces, cuando yo respiro, entro en esa puerta estrecha para llegar a Dios, porque yo soy ese vehículo, esa nave cuántica. Yo soy ese cuerpo para poder materializar y traer ese cielo. Voy al cielo, voy al cielo, entro y vengo con fuerza a poner los pies en la tierra y a tomar acción. Por eso estamos aquí hoy a las 11.11. Las puertas del cielo se abren para ti a las 11.11. Eso significa el 11.11. Puertas, puertas abiertas. Pero hay que tomar acción. No me puedo quedar en la cama pensando, no, tengo que venir a poner mi nombre en el libro de la vida. A eso vine yo a escribirlo. Pero tengo que tomar acción. Entonces, me gustaría que me, ahora sí ya, termine de respirar. Es que me emociono mucho, porque yo siento muchas cosas. Y cuando tú cierras esos ojos, pones los pies en la tierra y respiras, eres eterna. Eres una luz, eres vibración. Y en este momento acabaste de elevar tu energía y acabaste de entrar a la corte celestial. Oigan, Marimelita, ya es tan peliculada. Ay, va a decir que usted no vio cosas allá. Divinas, preciosas. Una luz hermosa, resplandeciente. Vemos, entramos a frecuencias celestiales, abrimos puertas, abrimos esas puertas del cielo. Pero solamente las puedes abrir a través de tu respiración y a través de ti poniéndote la mano en el corazón con los pies en la tierra. Dígame, dígame, por favor, ahora sí, si todavía estás en ese sentir porque estás muy contenta contigo. No importa, quédate ahí. No tienes que salir a decirme, sí, Marimelita, lo logré. No, cuando lo quieras decir, lo dices. Entonces, yo soy una mujer de acción, yo soy aquí y ahora, no es mañana, porque yo soy es el eterno presente. Eso es tan importante. Cuando yo entendí que yo soy es el eterno presente, no dice, yo seré. Mira, mira, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino es por ti, Vimeana. Nadie viene al Padre sino es por ti, Valeria. Nadie viene al Padre sino es por Marta. Es que tiene nombre propio. Pero no, es que no lo entendemos, Marimelita. Cascume, cascume. Cascume, cascume. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero es que te lo están explicando ahí, te lo pusieron. Pues yo lo estoy viendo. No lo estás viendo. Y la vida era la luz para los hombres. Cuando tú cerraste tus ojos, te concentraste, tocaste tu corazón con las dos manos, pusiste la mano en el pecho, respiraste, exhalaste, sostuviste la respiración. Entraste a los cielos y lo único que viste fue una luz de destello. Fue una luz de destello y tú lo viste y yo sé que lo viste. Y yo sé que sí. Y me vas a decir, sí, Marimelita, sí. Vi una luz que se hacía en destellos. Y cada una ve diferentes figuras y cada una ve cosas diferentes porque esto es único. Nadie puede entrar a esa puerta porque la puerta es tan estrecha que solamente entras tú. Dios mío, yo soy una mujer de acción. Aquí y ahora vine a cumplir una misión. Una misión. Y entonces, otro secreto. Ah, Marimelita tiene varios secretos. No, pero es que este es el secreto más grande del universo. Yo soy el mejor vehículo. Yo soy una nave cuántica. ¿Te acuerdas? No sé si ustedes estaban aquí cuando hicimos otro taller, un reto, que dibujamos una nave cuántica, que dibujamos una nave y nos decíamos que nosotros éramos una nave. Y entonces yo soy modelo 78. Ese es un modelazo. Esos son de los buenos. A prueba de juego. Y yo soy modelo 88. Eso es una, eso es una berraquera. Cada modelo trae unas especificaciones técnicas. No hay un modelo como el del 88. No hay un modelo como el del 66. Esos modelos únicos, irrepetibles. Porque nos pueden clonar y en la clonación hay una diferencia. Entonces, vamos a entender. Bueno, ahora sí, cuéntame tu experiencia. Me gustaría leerte. Ahora estoy lista para leerte. Ya no... Ah, tengo otros secretos, pero no los voy a dar hoy. Ay, no, Marimelda. Usted cómo es de horrible. No, porque es que si los doy hoy, usted no viene mañana. Entonces yo la necesito a usted como una mujer de acción. Y necesito que todas pongan ahí hashtag, yo soy una mujer de acción. A ver, quiero ver esas manos. 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 A ver, yo veo. A ver, yo las veo. A ver, a ver, a ver. A ver, muéstrame, pues. Muéstrame, pues. Que es que ustedes hay que... Decir, esa levantada se parece, pues. Ay, Marimelda, no haga así que cuando la escucho con audífonos, se escucha ese aplaudo, por favor. Y no, y no grite que cuando la escucho, los oídos se me, se me, se me molestan mucho. Listo, listo. Está bien. Bueno, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. No me vas a decir que cuando cerraste los ojos, respiraste y aplicaste la técnica 777, códigos que ustedes no saben, que todavía no estamos hablando de eso, pero que va a llegar el momento donde todo será revelado. Estoy empeliculada hoy. Estoy empeliculada. Técnica 777, códigos 777. Siete respiraciones. Sostengo siete y exhalo siete. Y me quedo ahí con las dos manos pegadas en mi corazón, sintiendo mi vibración. Me vas a decir que no sentiste que tú eres la luz del mundo. Me vas a decir, Marta, que no sentiste que tú eres la luz del mundo. Claro que eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y cada una de ustedes es un rayo, un destello de luz. Tenemos una parte de Dios aquí en la tierra, en un cuerpo de mujer, donde estamos dando luz. Yo soy la puerta. Le parece poquita esta puerta que tengo acá, vea. Esta es la puerta de entrada al cielo. Ah, no, pero es que yo pensé que era una puerta que había ahí afuera en la calle. No, esa puerta no. Esa es la de la casa. Esa es la de la casa. Y la otra puerta, no, esa es la otra puerta para salir al baño. Y la otra puerta es la puerta del cuarto. Y la otra puerta... Ah, ya entiendo. Es la única puerta. Es una puerta muy estrecha. Muy estrecha. Es la puerta para que nosotros entremos al reino celestial. Y está dentro de nosotros, pero no entendemos. Porque es que uno, uno todo juzgado. Ay, voy a tomar mejor agua. Y le he dicho. Ay, ¿qué parece esa marimelda? Toda hora, técnica 7, 7, respire, respire. Ay, no. Esa clasecita, pues, me tiene mareada. Y esa marimelda, qué pereza. Todos los días a las 11, 11, respire, respire. Tome agua. No, necesito que me den más información. Necesito más. O sea, necesito secretos. Y uno ahí con el secreto. Yo soy la puerta abierta que entra. Ay, no. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y sabe por qué yo soy la resurrección y la vida? Porque acabé de resucitar, acabé de regenerar mis células, mis neuronas, las oxigené y les di vida. Y cuando exhalé, boté todas las toxinas. Y cuando tomé agua, resucité. ¿Y sabes por qué resucité? Porque volví a exhalar. Y cuando exhalo, salgo con el soplo de vida. Y cuando tomo agua, regenero mis células. Porque este es un conector. Porque cuando Dios hizo el mundo, dijo. No me acuerdo bien del texto, porque este no es que lo estoy leyendo. Es que me estoy acordando de las cosas que a mí me sirvieron para entender este secreto del yo soy. Entonces, él dijo que se separara la luz de la oscuridad. Pero él es un espíritu que estaba en las aguas. Y nosotros somos 70% agua. Y cuando tomamos agua, eliminamos el agua, las toxinas en el baño. Y en este libro, que no lo quiero mostrar en detalle hoy. Pero que en este libro. Maribel, muéstrenlo. Ok, ok. Ya. Muéstrenlo, muéstrenlo. Muéstrenlo. Necesita mostrarlo. Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy. El corazón también tiene neuronas. No solamente el cerebro. Cuando tú respiras, exhalas, se te activa todo tu sistema nervioso. Y cuando pones la mano en tu corazón, tú creas un campo electromagnético. El cerebro también, perdón, el corazón también tiene neuronas. Y te lo voy a leer. Déjame un segundo te lo leo. Dice así. El corazón tiene neuronas. El corazón también tiene neuronas al igual que el cerebro. ¿Cómo se comunica? Esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo se comunica el corazón con el cerebro? ¿Por medio de qué? Necesito una respuesta. Estoy esperando. Si yo, si yo, mírenme, mírenme por favor. Escúcheme. Mire. Bueno, le digo que mire, porque es que tengo que hacer el ejercicio. Mire. Escúcheme. Escúcheme. B has estado. B has estado. Bueno. Vuelo. 20. 40. 40. 40. Si yo sigo respirando, por más, hay un monje que hizo una película que me vi, que tampoco me acuerdo, pero que se las voy a buscar, si de pronto alguien se lo sabe, con la respiración Viviana Patricia, exactamente, apareciste, ¿cuánto hacía que no te veía mujer hermosa? Divina, preciosa, te amo, cuando tú, es un monje, a ver, esperen, es una película de un monje que duró 16 minutos debajo de la piscina y pensaron que se había muerto, llamaron a paramédicos y no, él sostuvo la respiración por 16 minutos, pero es un monje espiritual muy divino, precioso, yo no soy capaz sino de un minuto, ¿sí? O sea, no, no, mi respiración no da más de un minuto. Es una técnica que después vamos a aprender eso, pero ahorita necesito ir haciendo este proceso. Entonces, cuando yo respiro, muero, sostengo la respiración, muero, entonces tengo que exhalar, hay dos formas, una por la boca, o un soplo del Espíritu Santo de Dios y me da vida. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. Es que es muy importante que usted lo entienda, porque si usted se queda, me murió, se murió, no puedo volver a la vida, mi amor. Por eso, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida, porque es que yo soy ese camino. Dígame, ¿quién camina por mí? Nadie. Si yo me enfermo, ¿quién va al hospital y yo puedo alquilar un enfermo para que se acueste por mí? No. Yo puedo alquilar alguien que me abra camino por mí. No. Yo puedo alquilar muchas cosas. Puedo alquilar un vientre, pero sigo siendo una conexión de madre que es eterna. Entonces, ese es el camino. Yo soy el único camino para que Dios me dé información. No hay otro camino. Y el último, que es los siete yo soy que dio Jesús, es yo soy la vid. Jesús quiere que fructifiques por efecto del Espíritu Santo la vid. Él es ese fruto que tú vienes a dar acá. Ese es un secreto. Entonces, voy a leerles aquí. Esto del corazón también tiene neuronas, porque es muy importante que lo entiendas. El corazón también tiene neuronas, al igual que el cerebro. ¿No te parece maravilloso? El corazón es inteligente. El corazón es inteligente. Acabamos de activar. Acabamos de activar el corazón cuando lo pusimos las dos manos en el corazón. Respire. Entré al cerebro. Conecté. Cielo con corazón. Cielo con tierra. Ah, ya entiendo. Para inventar tu futuro y salirte de esa caja mental en que estás, debes aprender a conectar la mente con el corazón. ¿Cómo se conecta la mente con el corazón? Necesito una respuesta. A través de la respiración. Cuando tú logras, cuando aprendes a apartar tus emociones del estrés, la rabia, la ira y la depresión. Como una persona cuando tiene rabia, es la mejor técnica para que se le baje la dopamina con la respiración. Como una persona que tiene ira, como con la respiración. Muchas gracias. Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente. Ay, Vivi, qué emoción. Qué alegría verte. Claro, del oxígeno. La vida es el oxígeno. Si se acaba el oxígeno, se acaba la vida. Entonces, en otras palabras, mujeres, la inteligencia emocional es cuando conectas mente con corazón. Ahí nos volvemos inteligentes. Y ahí empezamos a conectar mente con corazón. Y cuando tú conectas la mente con el corazón, ya tienes una conexión neuronal que te lleva a la acción. Porque si estás desconectada, estás en otro planeta. Entonces, esa parte es muy importante que la comprendas. Esta, me preguntan por aquí, ¿qué, dónde está? Está aquí en la página 93. Este libro lo tienes tú, Viviana. Viviana. Viviana estuvo en el lanzamiento de este libro. Viviana, te recuerdo muchísimo. Hacía mucho tiempo no te veía. Pero mira, tú tienes este libro. Entonces, vuelve a tomar el libro, Viviana. Vuelve. A veces nos pasa que nos vamos y nos desconectamos y nos perdemos. Y pensamos que vamos por otro camino. Pero luego volvemos y nos encontramos. Abre el libro que lo tienes en tu casa. Me acuerdo de ti mucho. En la página noventa y noventa y tres. Y en otras palabras, la inteligencia emocional es cuando conectas mente-corazón. Mejor dicho. Tengo tema para un próximo libro que me gustaría llamarlo. Las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro, con lo que entendí del yo soy, me dio este otro libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y este libro no lo hemos podido leer aquí en el 11-11. Miren, este libro está sin leer. Ustedes no saben todo lo que hay acá. ¿Saben por qué no saben todo lo que hay acá? Porque todavía estamos aquí. Con maldiciones, con creencias, atadas, pegadas, no entendemos. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Paré este libro, María Inmérida, y empiezo a explicar este. O sea, váyale a otro. Me tocó ir a hacer este libro, porque este fue primero, y luego fue este. Y luego es este. ¿Es al revés? Sí, mi amor, porque es que yo ya estaba en el cielo, y me tocó volver a la tierra a hacer este, para poder romper cadenas, y decirle a usted, vea, yo ya fui al cielo, si existe el cielo, si hay esperanza, si se puede reprogramar, y entonces, venga, yo vuelvo y le explico. Y por eso yo tengo que estar aquí todos los días, a las 11.11. Ah, yo estoy entendiendo un poquito más. Y este es otro secreto, pero yo no le puedo dar todos los secretos, porque necesito mucho tiempo, y usted ya está cansada conmigo, y usted ya dice, ay, ¿cuándo termina, María Inmérida? Ay, que pereza con María Inmérida, es que ella habla como hasta por los codos. Sí, esa es una de las cosas que tenemos nosotros las mujeres, que hablamos hasta por los codos. Gracias, hasta luego, que estés muy bien. Nos seguiremos viendo. Viviana, ¡qué emoción! La respiración, exactamente con la respiración. A mí, yo no sé qué pasa, que en Instagram nadie me escribe. Oiga, qué cosa tan horrible. No veo ni un comentario en Instagram. A lo mejor me escriben en un momento. Espero que me escribas acá en Instagram. Cuéntame qué aprendiste. Cuéntame cómo, qué impacto tiene en tu vida el educarte y el entender esta nueva información. Como acá en Instagram, me gustaría que, de verdad, me escribas aquí en Instagram. Voy a leer lo que Viviana dijo en Facebook. Te lo voy a leer acá, ¿ok? Entonces dice, respiración, exactamente con la respiración. Bastante, es correcto. Entonces, vamos por aquí ya. Activaron el hashtag. Dice, yo soy una mujer de acción. Tengo en esta escuela, tenemos mujeres modelo 78. Tenemos mujeres modelo 88. Hola, Marta, ¿cómo estás? Yo también te extrañaba. Tenemos modelos del 86. Oh, mira, en ese año nació mi sobrina. Bueno, aprendí aquí en Instagram. Ya me contestaron, ya me contestaron, mujeres. Ya, gracias a Dios, thank you, por haberme contestado. Dice, aprendí que soy la mujer. A ver, vamos a ver qué me escribió. A ver, vamos. Eso, gracias. Aprendí que soy la mujer del ahora. Oiganme, pues, lo que están aquí, yo les estoy dictando lo que aprendieron aquí, por aquí, por Instagram, ¿ok? Dice, aprendí que soy la mujer del ahora y debo actuar aquí y ahora. Perfecto, me encanta. Vamos a ver qué más aprendió. Y aprendí que soy el vehículo. Yo soy una nave cuántica, yo soy un vehículo para materializar el cielo en la tierra. María, mi hija, vea, tóquese aquí. El cielo es su cabeza. Aquí está Dios en esta mente hermosa, divina, preciosa. Por aquí, en esta área, que no lo veo, porque tengo que cerrar los ojos, respirar y entrar al cielo. Vea, Maribel se enloqueció. Este es el cielo y este corazón es la tierra y yo lo conecto y soy el vehículo. Ay, tan linda. I love you, mi vale hermosa, te quiero mucho. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Chao, mujeres hermosas.